Estamos con Cielo Zurita, tal cual lo habíamos adelantado desde el inicio del programa. Ella es nutricionista, está brindando talleres gratuitos en los centros de salud municipales, justamente para llevar información tan necesaria sobre la alimentación y también, bueno, son varios temas que está trabajando. Me comentaba hace un ratito que esta semana es para lactantes y la próxima para enfermedades crónicas. Es para la iniciación en la alimentación en niños, que tiene mucho que ver también con los hábitos en el futuro. Y bueno, es súper importante la población de 4 o 6 meses, niños, como para que puedan empezar a iniciarse en la alimentación. Y la semana que viene ya empezamos con las charlas para enfermedades crónicas. Bueno, contame un poquito sobre esto, entonces, ¿en qué lugares vas a estar para que la gente se llegue? Porque ahora, bueno, vamos a darle como una pizquita, ¿no?, de todo esto. Exactamente. La semana que viene ya empezamos, bueno, las charlas son a las 11 horas, los lunes son en el dispensario, en el Centro de Salud de Sierres y Parques, los martes en Güemes, miércoles en Florida, jueves estamos en Costanera, o sea que hoy es la charlita de alimentación complementaria en Costanera, y el viernes, los viernes estamos en Latino. Y estas charlas se van a hacer todos los meses, para que puedan aprovechar toda la población. Muy bueno, o sea, han ido a un punto clave que tiene que ver, como decís vos, con la alimentación. Contame un poquito qué cuidados o cómo tiene que ser la alimentación para bebés. Bueno, la iniciación en la alimentación es súper importante, o sea que hay muchos mitos que rondan alrededor de la alimentación. También es súper importante que cuando los niños se inician, saber cuáles son las texturas de los alimentos y exponerlos a distintas texturas, sabores, aromas, porque eso va a determinar que el día de mañana ellos acepten o no, por ejemplo, las verduras, que es un tema clave en los niños de la infancia, que por ahí no las aceptan mucho, y bueno, súper importante. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Con la iniciación en la alimentación. Exactamente. El hecho de que te aprueben o no las verduras. Exactamente. Entonces podemos decir que tienen aquí un poquito de culpa a los papás, ¿no? Sí. Porque nunca entienden, y he visto también casos que yo digo, qué raro, ¿no? Que no les guste. Es por eso. Sí, por lo general, a los niños vieron que se les da como muchas papillas, siempre las mismas verduras, y eso tiene que ver con la aceptación en un futuro. Los niños tienen lo que se llama neofobia, que es como un rechazo a todo lo que es raro para ellos, ya sea visualmente, en textura, en aromas, sabores. Entonces, exponerlos desde temprana edad a distinta variedad de verduras y de alimentos hace que el día de mañana puedan aceptarlas mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es muy importante en cuanto a la iniciación en los alimentos para los bebés. ¿Y qué me podés comentar sobre la charla que se va a estar brindando la semana que viene sobre nutrición para casos de personas con enfermedades crónicas? Exactamente. Lo que pasa es que en el marco, ya sea a nivel nacional, provincial y local, se observa que hay una elevada cantidad de casos de sobrepeso y obesidad. 6 de cada 10 adultos argentinos tenemos sobrepeso y obesidad. Y, bueno, a nivel local tenemos algunos datos del año 2019, y también ahora estamos relevando los datos del 2021, que se hacen a través de las fichas médicas de los niños cuando van a los centros de salud. Y se estima que en 2019 alrededor del 40% de niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, en este marco también, no tenemos datos a nivel adulto, pero ya los vamos a tener, también en este marco se puede observar que hay una gran, digamos, prevalencia de sobrepeso y obesidad, que también está relacionado con, y es la causa de muchas enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes, dislipemias, algunos tipos de cáncer, problemas renales, problemas de hígado. Y, bueno, estamos como para abordar de a poquito empezar cómo educar a la población en cuanto a alimentación saludable. Mira, voy al hueso con esto porque, sí, es verdad, hace un tiempo se realizó un estudio de PICOR, donde mencionaban que había muchos niños con sobrepeso, pero que no estaban bien alimentados. Esto, bueno, estos niños provenientes en su mayoría de barrios populares, de barrios vulnerables, tenían sobrepeso, pero en su composición, la verdad que no era buena. ¿Por qué esto? ¿Tiene que ver con el gran consumo de qué alimentos? Claro, lo que pasa es que uno relaciona el sobrepeso y obesidad con la abundancia de alimentos, y esto no tiene que ver directamente con el nivel socioeconómico. En realidad, las poblaciones de bajo nivel socioeconómico son las que más tienen sobrepeso y obesidad, porque tienen menos variedad de alimentos, tienen un exceso del grupo de cereales, de lo que es arroz, fideos, pan, poca calidad, digamos, de nutrientes, pocas proteínas, falta de vitaminas, de minerales, y esto puede ocasionar que una persona que tenga exceso de grasa corporal, a la vez tenga falta de nutrientes. Totalmente. Bueno, Maxi, tenías algunas preguntas para hacerle a la licenciada, ¿no? Sí, por ejemplo, que nos comente un poco más este tema de los alimentos, lo bueno que tienen las legumbres, ya que hoy es el día de las legumbres, y son a veces uno de los alimentos un poco dejados de lado, no sé si me equivoco, licenciada. Exactamente. Bueno, el tema de las legumbres, dentro del grupo de alimentos en que se encuentran, que es el grupo cereales y legumbres, que reciente nombraba que existe un exceso de consumo, por lo general, en la población, las legumbres son las que más calidad tienen este grupo de alimentos. Esto quiere decir que tienen más proteínas, más fibras, sacian mucho más, y entonces está bueno incluirlo más veces en la semana. Y además, un dato súper importante, son económicas, sino que a veces no sabemos cómo prepararlas, en qué alimentos, en qué platos consumirlas. Es eso. Exactamente. Entonces no sabemos cómo remojarlas, bueno, y por eso estamos, ¿no? Por poder educar a la población en estos aspectos. También, por último, mencionás esto de las legumbres, que son económicas, pero muchas veces no se tiene el conocimiento. También la rapidez. Entonces, la gente está comiendo lo que se puede hacer rápido, ¿no? Exactamente. Lo más fácil. Igual hay, digamos, formas y formas, porque también hay ahora, por ejemplo, los enlatados, ya no vienen con tantos conservantes, sí tienen un poco de exceso de sodio, algunos enlatados, o por ejemplo, ahora vienen en cajita también las legumbres, y son económicas a la vez y súper prácticas. Abrés la cajita, ponés en el plato y listo. Pero bueno, las que son, digamos, para remojar, llevan su tiempo, pero si uno hace en abundancia ya te queda en la heladera, entonces podés prácticamente tener, digamos, todos los días un poquito, si es que la sabemos preparar. Por ejemplo, de, disculpame la alma, ¿qué te hacía? Sí, sí. Por ejemplo, de un kilo o de medio kilo de soja, podemos sacar muchas milanesas, como dice la licenciada, y frizarlas. Y eso es un buen complemento para o dejar un poco la carne o acompañarla con algo más, pero ¿sería así lo que dice licenciada? Sí, hay muchas formas de conservación de alimentos, también tener en cuenta que la población, no todos tienen freezer, y bueno, ¿y cómo hacemos en esos casos? Pero la mayoría, bueno, podemos tener un acceso, digamos, a lo que es el frizado de alimentos, y eso, la verdad, en practicidad es muy importante. Yo creo que la cuestión está en el cambio de hábitos alimenticios y es cultural. Yo creo que culturalmente nos alimentamos mal y me parece fenomenal realmente que se haya tomado esta iniciativa de llevar la información a los lugares, a los centros de salud, que la gente vaya, la busque, la aproveche, porque es gratuito, para intentar cambiar ya un poquito, de a poco, ¿no? Porque no podemos pedir que comas variado de acá para, de hoy para mañana, ¿no? Pero yo creo que de a poquito se puede. Así que, bueno, hacemos nuevamente la invitación y que participen. Exactamente. Es muy importante lo que decía recién, Dalma, como para cerrar, porque el sobrepeso y la obesidad y todo lo que es enfermedades crónicas es, digamos, multifactorial, es un problema multifactorial. No podemos solucionarlo solamente con una dieta, con saber qué sí, qué no, sino más bien abarcar muchos aspectos que tienen que ver con las decisiones que tomamos todos los días y casi todo el día sobre qué comer. Totalmente. Exactamente. Hasta incluso en las cosas que picoteamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué problema es? El contexto, saber qué elegimos, qué compramos, cómo distribuimos nuestra alimentación en el día. Súper importante. Cielo, muchísimas gracias por llegarte a nuestros estudios, por brindarnos esta información y, bueno, recordanos, hoy vas a estar a las 11 horas en... En Costanera. En el Centro de Salud de Costanera. ¿Y la próxima semana? La próxima semana estamos un día en cada dispensario. Los lunes vamos a estar en Sierras y Parques, martes en Güemes, miércoles en Florida, jueves en Costanera y viernes en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está la palabra de la licenciada Cielo Zurita, licenciada en Nutrición, que nos brindaba toda esta información súper importante. Ustedes también aprovechenla porque va a estar visitando los dispensarios a lo largo de todo el año, licenciada, ¿no? Sí, vamos a estar todo el año. Buenísimo. A lo largo de todo el año y también la vamos a tener aquí en nuestros estudios porque si usted se quedó con alguna pregunta o algo en específico, vamos a traer temáticas, la vamos a tener dentro de unos 15 días para hablar un poquito más. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.